Música Linda muñequita que algún día crecerá Emociones a mi vida tu llevarás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalia es tu nombre, todo es en mí Pequeño campuchito de alegría Tu vida mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Hey, 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 hey Salud, salud, salud Saludos Cali, Colombia Saludos, México, Distrito General Saludos, Corina Palacio Saludos, Yolanda Villar Música Linda muñequita que algún día crecerá Emociones a mi vida tu llevarás Me alegrarás Y me amarás Y me dirás te quiero Natalia es tu nombre, todo es en mí Pequeño campuchito de alegría Mi bonita mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Eh, 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 eh Como que falta lo DJ que se levanta a bailar pues Uh, eh, eh, eh Solo, solo, eh Eh, eh, solo, solo, solo Hasta parece que estamos en el Pacífico Ahí quedamos con ese...